Miren padre, yo quería saber cómo podríamos educar con sobriedad a nuestros hijos sin que ellos se noten distintos a los demás. Te diré lo que debo decir siempre a los cristianos. Primero tu oración. Reza. Después tu ejemplo, que ya sé que lo procuras poner con alguna equivocación, como la mía, menos que las mías. Y después, después, no le riñas, no les des un cachete a los pequeños, que no te vean violenta, sino serena. Espera un poquito. Cógelos a solas, uno a uno, y les hace razonar según la edad que tengan. Y les das un motivo sobrenatural. Les hablas del niño Jesús, que efectivamente se alejarará, si ellos se portan mejor, si estudian un poquito más, etc. Pero tienes que comprenderlos. Tienes que tener, pues lo que tienes, un corazón de madre, grande, bueno, y compaginar la severidad con la condescendencia. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, tu piedad de cristiana, tu piedad de madre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!